Fuiste mi maestro, mi amigo y escultor La voz de mi experiencia, mi cheque al portador De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada ¿Cómo agradecértelo papá? Fuiste mi pionero, de quien copié mi paz Y en vez de dinero, tú me heredaste paz Porque nunca me han fallado, los consejos que me has dado ¿Cómo agradecértelo papá? Tú, fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mar Y yo estaré contigo hasta el final Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad ¿Cómo agradecértelo papá? En un mundo austero Que quita y poco da Que quita y poco de tu presencia me alejó del mar Que quita y poco de tu presencia me alejó del mar